No era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición. He sido un Gucci toda mi vida. Tu apellido está en los libros de historia. Pablo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal. Es chico. Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. ¿Te has buscado a una auténtica fiera? Sí, es Peleona. ¡Bravo! No me considero una persona que me ha convertido en una auténtica fiera, pero no me ha convertido en una auténtica fiera, pero no me ha convertido en una auténtica fiera. No me considero una persona que me ha convertido en una auténtica fiera, pero no me ha convertido en una auténtica fiera, pero no me ha convertido en una auténtica fiera. En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci. No me considero una auténtica fiera, pero no me he convertido en una auténtica fiera. Una auténtica fiera, pero no me ha convertido en una auténtica fiera. No me considero una auténtico fiera, pero no me haría convertido en una auténtica fiera. E下! Entre Tavité losjety's reproducción.